Argentina, Venezuela, Uruguay, Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay, Argentina, 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 Uruguay, 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 Argentina, Uruguay Y arepa con mantequilla, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla. Una vieja se sentó, encima de un mediecito, una vieja se sentó, encima de un mediecito, y por debajo se le vio, se le vio el c***, y por debajo se le vio, ahí se le vio el c***, se va el caimán, se va el caimán. Se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla, y comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla. Las muchachas de mi barrio, no se bañan en piscina, las muchachas de mi barrio, no se bañan en piscina, porque saben que le salen, ay, las p*** son marinas, porque saben que le salen. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Si el p***o hubiera dientes, comiera carne mechada Si el p***o hubiera dientes, comiera carne mechada Pero como no lo tiene, con venga de esa pelada Pero como no lo tiene, con venga de la pelada Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla La mujer que ha sido p***a y luego se regenera La mujer que ha sido p***a y luego se regenera Tiene más p***a que p***a Tiene más p***a Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Una vieja y un viejito se fueron hacia un sancocho Una vieja y un viejito se fueron hacia un sancocho La vieja pelada papá Y el viejo pelada pocho Una vieja pelada papá Y el viejo pelado pocho Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan Y a del pan con mantequilla Comiendo pan, comiendo pan se arranca con mantequilla una vieja no muy vieja de la edad de San Joaquín una vieja no muy vieja de la edad de San Joaquín se arranca con pelo de p*** se arranca con pelo de p*** vamos a ponerle el violín se va el cameraman, se va el caimán se va pa la barranquilla se va el caymann, se va el caimán se va pa la barranquilla comiendo pan, comiendo pan y haré pan con mantequilla que le pasa a Gerardo que huele más mal que p*** que le pasa a Gerardo que huele más mal que p*** ¡jajajajajajaja! De nada, de nada, de nada. No se puede publicar. No se puede hacer gay. Si hoy estoy a un espectador y al mantilador desgarrándote, sé que te necesita pensar. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de la Universidad Americana. Medio palo.